¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ya puedo sentir el latido! ¡Esa vez no voy a fallar! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Vive y deja vivir Vive y deja vivir Vive y deja vivir Y que te vaya muy bien ¡Han entrado a robar! ¿Qué? Aprovechando que estábamos durmiendo Alguien ha entrado Y algo especial me han robado Los futbolísimos Diez años después Tenemos un misterio Que resolver Trate prisa Trate prisa Dirigemos la investigación ¡Los futbolísimos!